Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Dishonred Y hoy vamos a ver que es lo que no da Donny Andrajos de premio luego de haber hecho eso de la distilería y todo eso Si señora Muy bien, ¿me dejas pasar? Gracias Vamos a buscar en premio que supuestamente es otra runa Muy bien Y con esto ya completamos las dos runas estas opcionales Creo que ahora no queda nada más, ¿ven? Chau Ahora sí, podemos ir a buscar a Campbell, tenemos que pasar el arco voltaico ese Vamos a ir en si giro Por las dudas Bien Ah, vamos para hablar con este a ver si nos vende algo ¿Quieres ver algo de lo que he encontrado? Te haré un buen precio, de verdad A ver Bala de los guardas, aumento de lentes, fórmula, socolop Nada Nada interesante, vámonos Ya están durmiendo todavía Y ahora acá cuidadito Muy bien, tenemos que pasar este arco No es sencillo porque hay guardias Por ahí ¿Qué bien? ¿Está en marcha? ¿A ti qué te parece? Que te den, Iber Vamos ¡Lorta ya la maldita rata! Nunca me canso ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Esto se habrá acabado delante Entonces Hay que tener cuidado porque acá hay guardias Y no podemos ir rápido Voy a un guardia ahí Acá hay algo que podemos hacer creo Extra Olvídate del viejo Ni siquiera recuerdo la emperatriz Lo dejamos claro Si está en Glavarine Boulevard Es nueve Vamos ¿Cuánto hemos sacado? Veinte Más dos elixiles A mí me parecían veinticinco Pues mira Son veinte Cinco para cada uno contando a Bull ¿Quieres que te registres los bolsillos? Déjalo ya chaval No me llames chaval ¿Crees que puedes timarme? Vamos Podemos con este tipo Te daré de comer a la fraserera Vean como se pelean entre ellos Ya no me voy a meter ¡Ay no! No No debería haber hecho eso ¿Cómo nos curamos? ¿Con AJ? Ahí está Con R No está diciendo Bueno Vamos a sacar esto No hay nada interesante Es al Pepe haber hecho eso Pero bueno No sé si hay algo por acá O no Parece que no Era el pedo Le hicimos todo el pedo Tenemos que agarrar Acá hay una runa La runa está ahí Descansa en paz Cabo Meadows No sé qué Bueno Tenemos bastantes runas Creo como para mejorar algo Tenemos tres Vamos a usar posesión Podemos usar No Vamos a usar este Que es de Detener el tiempo Por un Tiempo Por un breve lapso Y si lo Ugradeamos Ugradeamos Al segundo nivel Lo que hace Es detener el tiempo Totalmente Por un cierto tiempo ¿No? También A ver Tenemos que ir a agarrarlo A ese Acá hay otro ¿Listo agua aterrador? Cállate Vamos 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 chicos Bien Vamos al Holiestware Vamos a ver Vamos a ver Si por En este Video terminamos Esta misión Tenemos dos runas Y bueno Y el decano Martin Está allá El decano Martin Hay que salvarlo ¿Recuerdan? No 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 Cásate Impresionas Con esa máscara Sé quién Sienta bien Ponerse derecho Gracias Corvo Lo que has venido a hacer Esta noche Es de suma importancia Hay que encontrar A Emily Así que mata A Campbell Y date prisa Cuando acabes Registra su cuerpo En busca del diario Muy bien Sí 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 Ya lo sabemos Ya lo sabemos Gracias Chau Vamos por acá Sigue hablando el otro Bien 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 Primero vamos a buscar Las runas Como siempre Runa Runa Cámara de reuniones Tenemos una runa Arriba Podemos ir por acá Creo ¿A dónde va cada uno de los A ver si podemos pasar Por acá A ver Creo que lo mejor Es agarrar y ir por acá Juega tu marina Rutas Se pueden seguir muchos caminos Para cumplir tus misiones Calles principales Callejones Ventanas Túneles Ratas Tejados O por el agua Experimenta con diferentes formas Para engrasar tus objetivos Muy bien Tenemos una runa Allá y otra allá Ni nada más Indrucciones de marcado No sé si lo vamos a ir No sé si lo vamos a ir No sé si lo vamos a ir A ver qué tenemos que hacer Localiza Campbell y Kornow En la cámara Coge el diario del chantaje Del decano Busca el archivo Información sobre la marca Y elige un instrumento Para expulsar decanos Ajá Esto creo que tenemos Vamos a buscarlo Allá Hay que ver por dónde entramos Bien Esto creo que lleva la perrera No sé si me mandarme por acá A ver Acá hay algo No tengo una rata, ¿no? Allá hay una rata Vamos a mostrar Ah, no, pero no tengo posesión Bueno No importa Vamos por acá A ver Hay una runa cerca Bien Encontramos esta runa Sin querer Pero no No es de este lado Ajá Gamble está arriba Reunido con el capitán De la guardia Estará ocupado Durante No es de este lado Sigue buscando No sé cómo no me vio No sé cómo no me vio En serio Mucha suerte Vamos a guardar por las dudas Que nos descubran Pero no creo Pero no creo Y después Vamos a guardar por las dudas Vamos bien, vamos bien Acá hay un enemigo Bueno Bueno No sé cómo no me vio Vamos a agarrar esto Esto vamos a ir por arriba Ahora tenemos que ir a buscar A ver La runa está allá La cámara de reuniones Esa tengo que ir Tengo al pelo allá No Muy mala Ahí Ahí están las destrucciones Bien La otra runa está acá adentro Ahora van a ver dónde Vamos a ver Vamos a volcar las copas Supongo Ahora nos quedamos viendo acá Recordemos que Campbell Quiere envenenar a Este El capitán Kurnow Que es el tío El tío de Kalista Creo Así que veremos Qué pasa ahora Cerrado Habrá estado aquí Al conserviente Veamos Parece que él está equivocada Esa no es No Ah Ya está Y ahora Si me acompañas Vendremos a buscaros Cuando acabemos Preteneos Preteneos entre vosotros No sé por qué se ha puesto Tan desagradable De acuerdo De acuerdo Una puta muere Y de pronto esto ¿Te apetece vino ¿Te apetece vino? Un tinto de tibia Mira como le invita el vino ¿Quién ha estado aquí? Disculpame Capitán Esta no es la hospitalidad Que pensaba A brindarte Bueno Habrá que hacerlo Por el camino Difícil ¿Cómo has dicho? Da igual Ha sido un golpe de suerte Para ti Capitán Tendría que descorchar Una buena cosecha Ven solo O habrá que compartirlo Con ellos Qué maldito, ¿no? Mientras sirva Para resolver esta disputa A ver por dónde va Por ahí tiene que ir No No En serio No, no lo saben No lo saben No lo puedo creer Que me haya visto Abajo Me estamos buscando Mejor se viene sola El cobarde ha huido ¿Alguien es ese cobarde? Tonto Vámonos Vámonos Me dejamos acá Tirado Ah Ahí tenemos la runa Vamos a robar esto Esto que dice El de acá No es suprema Bla, 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 bla Malditos sean Esos necios De Coltridge Por dejar escapar A Corvo A saber qué hará El lugar está en alergia A Max O el Lord El cierre de energía Como pide que lo llamemos Mis chicos Mis chicas Bien Vámonos Esto lo podemos robar Ahora sí Ahora la cosa es que tenemos que escapar Está todo cerrado Vamos por las perreras Pero no tendría que ir por ahí Porque es medio difícil No hay nada ¿No? Muy bien ¿Qué tenemos que hacer? Volver con Samuel A ver Tatatán Oh Tengo que llevar en cuerpo El Campbell Bueno Lo vamos a dejar Por acá chicos Y ya en el video que viene Seguramente Me olvidé Que tenemos que llevarlo A la cámara interrogatoria Así que bueno Lo dejamos acá chicos Espero que les haya gustado Esta nueva parte De Dishon Red Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau